The First Descendant es un juego de rol y acción cooperativo en tercera persona gratuito que presenta gráficos de alta calidad. Experimente la diversión de las peleas de jefes estratégicos a través de la cooperativa de cuatro jugadores y varios personajes únicos, tiroteos emocionantes y saqueos. Se necesita una gran variedad de equipos para el crecimiento y puedes obtenerlos completando misiones de escenarios dentro del juego o en las misiones mundiales donde la cooperación será crucial y las batallas serán contra jefes imponentes. En el juego, el jugador se convierte en un descendiente y se le asigna una misión para luchar contra los invasores por la supervivencia de los humanos y proteger el continente de Ingris. También podrá experimentar una historia espectacular haciéndose más fuerte a través de varias misiones e historias para finalmente descubrir el secreto de los descendientes. Además podrá sentir la atmósfera de The First Descendant a través del escenario de alta calidad desarrollado en Unreal Engine 5 y obtener una gran experiencia de realidad y fantasía de ciencia ficción que coinciden con un solo lugar. ¡Colapse! ¡We must fight back! ¡With the ancestors' power bestowed upon us! Descendant, ¿can you hear me? ¡I've been waiting for you! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!